Hola, hoy vamos a ver cómo quitar aplicaciones del Oporeno 5Z. Vamos a encontrar una aplicación que queremos desinstalar, quitar para siempre, por ejemplo Spotify. Pues sujetamos el icono y podemos elegir si queremos desinstalarla o hacer otras cosas, pues pulsamos el desinstalar, confirmamos. Y desaparece la aplicación, esa información podemos comprobar en Play Store, donde podemos encontrar Spotify y como podéis ver, lo único que podemos hacer ahora con esa aplicación es instalarla de nuevo, no se la puede abrir. Es todo, muchas gracias por ver el vídeo.